Hola speakers, ¿cómo están? Yo espero que estén de maravilla, aunque de antemano me voy disculpando con todos ustedes. Y esto debido a que hoy vengo cargado de mucho cringe, así es, solo vine a dañarles el día. ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Y es que en esta parte número 37, me encontré con personas como este sujeto que hace maquillajes para verse malota. Maquillaje sencillo para verme bien malota. Ya me cansé de verme bien buena onda, es que ya estoy harto de ser la chica más tierna y más bonita del condado. Este y otros tiktokers más los veremos en esta parte número 37, que espero apoyes con tu hermoso like. Porque si llegamos a la cantidad de 10 mil likes, les traeré lo más pronto el especial de una hora llena de delicioso cringe para que sigan viendo cosas tan absurdas como este chico. Cosas que odio que haga mi tilina. Oh no hermano, el video va a estar potente. Oye, oye, oye. Pero antes de continuar, recuerda que si quieres apoyarme para alimentar a toda mi familia, créeme que a veces es complicado alimentar a mis 10 hijos. Bueno, si quieres ayudarme y obtener beneficios, solo debes unirte al canal, picándole al botón que está al lado de suscribirte. Y así podrás aparecer en todos los videos, como todas estas hermosas personas que me están apoyando. María Itaki Coster, Bruno Hernández, Inochi Murasaki, Henry Alvarado, Sandy Reyes, MR6, Delgado Medina, Alvita Recalde, Max Aguirre, Silvia Patricia, Dante Wu, Nakamura Chihiro, Aide Martínez, Carla Núñez, Yamil Enzosa, Lucas Dalagnese, Norma Cabrera, Andrea Ibarra, Kareli Aguiar, El Pajaro, Miku, María Eugenia, Darmic, Mauricio Aguay Sol, Evans, Ariel Xavier Pacheco, Gloria Yvette Piña, Gacha Edith, Sauli Zuleta, Eveline Ali, Sarlot Moraga, Sued Berry, Alejandra, Noa Leate Todo, Mariela Gutiérrez, Blayat, Laura Ochoa, Andrea Fuentes, Jesús Tadeo, Carlos Oliva, Mirledis Caraballo, Jader Rebeca, Flavia, Johansson Calzón, Dice Tratlin, Alan Kafe, Estefani Tarango, José XD, Tania Galo. Muchas gracias a todos los que me apoyan mensualmente, pero si tú también quieres apoyarme, ya sabes, dale al ícono de unirme y listo. Ahora sí, continuemos con el video. Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Spik, y esto es... Lo que me encuentro en TikTok. Parte 37. Número 5. Antes de empezar este puesto, quiero aclarar que cualquiera que se quiera maquillar, está en todo su derecho de hacerlo, y a mí personalmente, me vale burrier quien lo quiera hacer. Sin embargo, la persona de este puesto debo mostrarla, no por el hecho de que le guste maquillarse, sino más bien porque hace esos maquillajes de una manera bastante cringe. Maquillaje sencillo para verme bien locota. Espera, ¿qué mierda? Listo, ya no me veo tan prieta. Yo odio los negros, yo odio los negros. Y así que odio el maquillaje, la verdad es que me veo bien locota. Estoy de acuerdo con el desconocido. Este chico que acabamos de ver, se le encuentra como Fidulnesio, y cuenta con más de 700 mil seguidores, que les encanta ver esos maquillajes que hace, que según lo que pude observar en su biografía, los hace a diario, a no ser que se la pongan. Lo suponía. Y aunque sé que posiblemente todo lo que hace este tipo, lo hace en broma, creo que igual eso no quita el hecho de que a muchos les causa mucha incomodidad por cómo hace ver todo, hasta cuando quiere decir una mala palabra. Di una mala palabra. Ok. Pendejo. No mames cabrón, qué pinche vergüenza me da. Y la verdad es que la mayoría de su contenido es actuando de esta forma. Sin embargo, él dice que antes hacía otro contenido, pero que por una pequeña razón, decidió cambiarlo para lo que es hoy en día. He cambiado mucho mi contenido, pero la verdadera razón de todo este gran cambio... Es que me gusta mucho el pito. Es muy loca. Ah, sí, ya me lo suponía. Así que creo que mejor vámonos al siguiente puesto, porque créanme que aún falta lo mejor para el final. O bueno, lo peor. Bien, estoy loco. Número 4. Y si de cosas extrañas hemos hablado constantemente en este canal, créanme que para esta parte número 37 no va a ser la excepción. Y es que resulta que hace poco, me empezaron a etiquetar en los videos de una persona que a primera vista pensé que hacía algo normal y dedicado para un público de niños. Sin embargo, me puse a ver sus videos hasta el final y me di cuenta de que la señora parece ser que tiene problemas en su cabeza para hacer estos videos. Esta señora que acabamos de ver, se la encuentra como Sassy9353. Y a decir verdad, no entiendo cuál es la razón de colocarse toda esa crema en su cuerpo, pero por alguna extraña razón, gracias a eso, es que recibe tantas visualizaciones en sus videos. Videos que son bastante raritos. Hey, homie. Homie. My face doesn't match my face. Esta cosa es real, hijo. Y la verdad, solo hay dos cosas que podemos apreciar de esta señora. La primera es que parece que sufre de esquizofrenia. Y la segunda, que tiene demasiado tiempo libre para ponerse a malgastar toda esa crema. Do I look like I give a fuck? Pinche señora desocupada. Número 3. En este puesto debo avisarles que no vamos a ver a alguien o algo que nos provoque cringe. Ay, gracias, Dios del cielo. Y esto debido a que la cuenta que me encontré, más que todo es adictiva de ver. Pues los videos siempre tienen millones de visitas, destruyendo cosas, pero la clave es que no sabes en qué momento se van a destruir. Aunque mejor me dejo de rodeos y les muestro el video. Y sé que muchos de ustedes ya habrán visto videos de este estilo. Pero no sabían qué cuenta de TikTok era, así que aquí se las digo. La cuenta del video que acabamos de ver se encuentra como Viricall23, que cuenta con más de 2 millones de seguidores. Seguidores que obviamente les relaja este tipo de videos donde se destruyen cosas. Si terminan siendo adictivas estas cosas que no tienen sentido. Creo que este video no les gustará a los alcohólicos. Número 2. Seguramente muchas personas que se la pasan en internet han visto la famosa historia del ¿Has visto este hombre en tus sueños? Una historia que empezó a circular por allá en el 2006, cuando muchas personas empezaron a informar que en sus sueños habían visto a un hombre con ciertas características semejantes. Y personalmente yo nunca he soñado con ese hombre y siempre he pensado que es una historia falsa. Pero resulta que hace poco en TikTok se empezó a hacer viral una persona que es igualitica a la de los sueños, aunque este sabe bailar. Y cuando vi por primera vez a este sujeto, pensé que posiblemente esta era la persona real y que de algún lugar le sacaron a esa historia perturbadora de los sueños por su apariencia tan peculiar. Pero luego me di cuenta de que se trataba de una persona que simplemente hace el cosplay de este personaje de internet. Así que si tú también quieres verlo para ver si sueñas con él esta noche, aquí te dejo en pantalla el perfil para que lo visites. Mientras tanto, vámonos para la parte final de este video. Puesto especial. Y en este puesto especial, debo advertirles que no les voy a poder mostrar mucho ya que el contenido es bastante sensible. Sin embargo, la cuenta de la cual les hablo se llama food.tiktok98. Y en ella, se suben comidas que la verdad muchos de nosotros no estamos acostumbrados a comer. Aunque, aquí les muestro lo más normalito que me encontré. Y si ustedes quieren visitar la cuenta, les recomiendo que no estén comiendo. Señor, creo que le faltó asar un poquito más esa proteína. Número 1 Y al fin, en nuestro primer lugar, voy a mostrarles a alguien muy, pero muy particular que me encontré recientemente. Pues dice, y hace cosas muy pendejas. Haz la cara que pondrías si le coquetean a tu tila y una hermosa frente a ti. Este chico que acabamos de ver, se le encuentra como Fabria Lata. Y para decepción de algunos, pero felicidad de otros, su contenido realmente es humor, como se indica en la biografía que tiene en su perfil. Pero, eso no quita el hecho de que se siente muy real todo lo que dice. Si no supieras que todo lo que hace es broma, ya te estaría cayendo de la burger por tanta pendejada que sale de su boca. Cosas que me preguntan por ser un chico ARMY. ¿Por qué te gusta escuchar música de chinos? No, son chinos, son coreanos. ¿Eres otaku? No soy otaku, soy ARMY. Me gusta BTS. Bueno, afortunadamente todo lo que dice es Bey. Aunque a veces pienso que no es Bey. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pe... Y por eso el chico que acabamos de ver, se llevó el primer lugar. ¿Quién es de todos estos tiktokers que vimos en esta parte, te causó más cringe? Házmelo saber en los comentarios. Y mientras tanto, aquí te dejo dos videos más para que sigas perdiendo el tiempo en mi canal. Ahora, sin nada más que decir, bye.